Hemos organizado para este viernes un encuentro espiritual en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo, de 5 a 6 de la tarde. Es un llamamiento para que aboguemos por el respeto y el derecho a la vida. Y que allí, desde la oración, desde el clamor al Dios de la vida, roguemos precisamente por el don tan estimado de la paz, de la reconciliación y la paz, comenzando por el respeto a la vida humana, porque toda vida humana es sagrada. Todos tenemos igual valor delante de Dios y en ese sentido todos estamos llamados a respetar a cada semejante. Los esperamos este viernes, 3 de marzo, Polideportivo del Primero de Mayo, de 5 a 6 de la tarde.